Instagram, arroba ecomedios. Muy buenas tardes, una nueva edición de Entre Ustedes y Nosotros para AM1220, los teléfonos son 4325-1220, 5254-2353 el contestador, whatsapp 113037-6895 y la app móvil ecomedios web ecomedios.com. Hoy me acompaña acá por ausencia de nuestro técnico equiper, socio y gran amigo Osvaldo Pérez San Martino, me acompaña Ezequiel Domínguez y Carlos Charlie Fiorentino, un community manager, y vamos a tener algún otro amigo en nuestro programa por los medios, no sé si será por Zoom o será por teléfono, por móvil. Así que les damos a todos las muy buenas tardes, muy buenas tardes muchachos. Gracias, y reemplazable Osvaldo, igual le mandamos un saludo grande de acá. Hola, me parece muy bien. Bueno, para empezar el programa, hoy vamos a tener algunos invitados, porque la situación económica y social y política del país está tomando un cariz, a mi juicio, muy, pero muy feo. Y lo digo con estas letras porque me parece que a esta altura del partido no hay que andar con eufemismos. Yo creo que este gobierno tiene serias dificultades y podemos estar en la antesala de un juicio político de una asamblea nacional. Esto lo digo para que tomemos real noción de lo que está pasando en el país. No es apocalíptico, afortunadamente vivimos en democracia, afortunadamente y gracias a Raúl Alfonsín, porque si hubiera ganado el peronismo con Luder seguramente no hubiera pasado el juicio a la Junta, seguramente el partido militar seguiría estando a las puertas, al acecho, para poder dar un golpe de Estado. Afortunadamente, gracias a Raúl Alfonsín, con su juicio a los comandantes, desapareció el partido militar como factor de poder en la Argentina. Hoy el Ejército responde al Presidente de la República, pero por sobre todo, antes que responder al Presidente de la República, a la Constitución Federal, al pacto que nos una a todos los argentinos. Y esa Constitución es muy sabia para prevenir situaciones que frente a una crisis institucional se pueden plantear dentro del marco del Estado de Derecho y de la República. Lo digo esto porque uno cuando advierte la situación económica del país, cuando uno advierte que hoy están dando, acá lo veo a Sergio Massa, que con una cara de circunstancia, alivio fiscal para monotributistas y autónomos. Los monotributistas y autónomos que me están escuchando seguramente dirán, esto no es un alivio fiscal, es simplemente monedas. A partir del 1 de julio el ajuste de los montos máximos se tenía que haber elevado muchísimo más de lo que hoy están señalando. Pero obviamente, claro, un Estado voraz que necesita, como aquel logro filantrópico del que nos hablaba Abel Pose, necesita devorar más recursos porque no achica los gastos, como en esas familias que dilapidan toda su fortuna, no va a bajar impuestos, no va a suprimir impuestos, no va a seguir atosigando con 177 impuestos hablando de un Estado como que el Estado fuera todo. Hoy no se necesita más Estado, se necesita más sociedad, eso es lo que hay que entender, más sociedad y menos Estado. Porque vemos las consecuencias de lo que fue el Estado elefantiásico que desde el año, desde ya más de 70 años, se vino generando en la Argentina y los fracasos que ocasionó. Ese Estado elefantiásico no nos permitió siquiera poder resolver un problema tan básico y tan serio para un Estado como es el problema de salud. Y ahí tenemos vacunados VIP, tenemos el índice más alto por millón de habitantes en el mundo, uno de los 10 índices más altos de fallecidos, gente que veíamos el otro día por televisión el desgarrador mensaje del padre de Solange que no pudo despedirse de sus progenitores, mientras tanto había fiestas en Olivos. Entonces yo creo que la situación, si la vamos a analizar desde el punto de vista económico, la inflación hoy es la más alta del planeta, va a orillar el 100% antes de fin de año, mejor dicho, en el año calendario va a orillar el 100%, esto nos va a colocar en el país con más alta inflación del mundo. La inflación no es como nos pretenden hacer creer un fenómeno multidisciplinario, la inflación reconoce un solo origen, la emisión monetaria desbocada. Y frente a eso lo que estamos viendo es que el gobierno no atina a encontrar, no atina porque no lo tiene, porque es un gobierno que se constituyó sobre la base exclusiva de la impunidad, Cristina, sus hijos, cómplices del mayor latrocinio, me he cansado de repetirlo, que sufrió la nación argentina a través de la obra pública. Entonces la realidad virtual en la que viven ellos es totalmente distinta de la realidad nuestra, ellos están por la ampliación de la corte, nosotros estamos por terminar con la pobreza, ellos están por lograr la impunidad de Cristina, nosotros queremos bajar la inflación. Y todos sabemos cuál es el remedio, el remedio como dije antes, pasa siempre del marco del Estado de Derecho. Cuando un presidente es inepto para ocupar su cargo, la constitución es sabia, inhabilidad moral como causal para el juicio político. Esto no tiene que asustar ni llamarnos golpistas de ninguna manera. En la ciudad de Buenos Aires fue destituido un jefe de gobierno hace cerca de más de 15 años, se llamaba Aníbal Ibarra, fue destituido por ineptitud, por inhabilidad para desempeñar su cargo, porque no cumplía con el requisito básico de la Constitución Nacional que señala que debe ser idóneo, artículo 16, para desempeñar ese cargo. Y si no lo es, está ese mecanismo que no es un golpe institucional ni mucho menos, golpe institucional es el que le dieron a Alfonsín cuando iban a Estados Unidos, Cavallo y compañía a decir que el dólar siga por las nubes. O golpe institucional fue el que le quisieron dar después de las PASO a Mauricio Macri cuando hicieron un mecanismo semejante al que habían implementado con Raúl Alfonsín. Golpe institucional o golpe blando es el que le dieron a Fernando de la Rúa en concuspicencia a sectores bonaerenses del peronismo con otras fuerzas políticas. Eso es un golpe institucional, un juicio político no es un golpe institucional. Una asamblea legislativa como la que se formó en el 2001 no es un golpe institucional, es actuar dentro del margen del Estado de Derecho. Vivimos en un país presidencialista, si viviéramos en una democracia parlamentaria sería distinto en Italia, España, por citar algunos ejemplos, cuando se le retira la moción, se promueve una moción de censura y se le retira la confianza del primer ministro, el primer ministro renuncia y acá no ha pasado nada, no hay ningún golpe de Estado. Hay un ajuste a los mecanismos que fija el Estado de Derecho. Afortunadamente, afortunadamente, no tenemos necesidad porque hemos aprendido y tenemos cultura democrática. Como decía antes, las fuerzas armadas están hoy subordinadas a la Constitución Nacional, ya no hay más el peligro del partido militar. Y esto se relaciona también con lo que estamos viendo en estas horas, con el tema de... Y disculpe, a lo mejor no pensaba decir esto, pero la verdad que lo siento y es porque hoy he hablado con muchísima gente que está preguntando qué es lo que viene ahora, porque ya hemos perdido la noción de todo, hemos perdido la noción de lo que es tener una política internacional, la política internacional nuestra la dicta Maduro, el escándalo del avión, este avión que los uruguayos lo conocían, el tema, es un avión que transportaba materiales que iban de Irán, triangulados a Venezuela y después iba a Siria. Y como dijo hoy Miguel Ángel Toma, no me preocupa tanto lo que llevaba el avión, sino lo que sacó de la Argentina ese avión. Y nos quieren hacer creer de que solamente traía autopartes o un paquete de cigarrillos. Por favor, el ministro, el titular de la AFI, Agustín Rossi, ya tendría que haber renunciado. ¿Cómo va a decir el jefe de inteligencia argentino que tenía la percepción? Esta gente, estos inútiles, se manejan con percepciones, porque siempre se ha manejado así. Sí, acuérdense cuando decía Aníbal Fernández, el hombre del baúl, cuando decía hay una sensación de inseguridad, la culpa siempre la tiene el otro. Hágase cargo, muchachos. Y acá vamos a nuestro primer invitado, que es Diego Guelari, que seguramente él nos va a hablar con mucha enjundia de estos temas, tanto vinculado al avión famoso, como cuanto a las elecciones que se avecinan el domingo venidero, y que pueden ser también un nuevo avance de estos políticos que florecen como hongos después de la tormenta, y que tienen como propósito destruir el sistema democrático, o por lo menos llevarnos a una anarquía, porque son evidentemente estos sistemas. Hola Diego, acá te saludamos desde 2020, me acompaña Charlie Fiorentino y Ezequiel Domínguez. Un gusto tenernos a todos ustedes del otro lado. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo ves primero el tema del avión y después estas relaciones internacionales tan, ya no creo que sean tan erráticas, tan direccionadas hacia el eje del mal? Bueno, mirá, lo del avión no hay que investigarlo, el gobierno está obligado a informarnos. Un avión 747 de carga que llega a esa ISAP, ellos tienen toda la información. O sea, no hay un problema, le están tirando una investigación al juez como si hubiera algo para investigar. Acá tienen que informar, ¿qué descargó el avión? ¿Qué cargó y qué hace semejante dotación de personal, tripulación? Ahora, esto lo sabe el gobierno. O sea, ¿se están haciendo? No quiero decir lo que, pero están mirando para otro lado. No hay ninguna duda que el gobierno sabe, no puede caer. Esto no es una avioneta que tuvo un desperfecto y llevaba cigarrillos y se tiró en un campo. Es un hecho policial, ¿eh? No lo entiende. Después pueden, se pueden ir los tripulantes, matarse, estar herido, cuántos cigarrillos había. Eso es un hecho policial marginal. Esto no, N6, un avión de este porte, en Córdoba, que tuvo una escala, no quería, porque había niebla, no podía aterrizar en N6, tuvo que desviarse y después volvió a Buenos Aires. Se reunió gente a mirarlo. La gente no lo había visto nunca en el aeropuerto de Córdoba semejante avión. Hay que entender que esto es un enorme, enorme transporte. Entonces, ese enorme transporte, ¿qué trajo? Nunca hubo una empresa que diga, ni siquiera porque Volkswagen se limpió las manos y dijo que no eran ellos, que tercerizaba la compra de estos repuestos. Bueno, fenómeno, hay una empresa que la compró, que tiene que decir, señores, yo traje esto, me combino este transporte, me dieron muy buen precio, y por supuesto, de cuántos tripulantes llevan, no es mi tema, diría, pero ya tendríamos, al menos, al propietario de esos supuestos repuestos, que nunca vimos, ni sabemos cuánto es, etcétera, que ya nos daría una dimensión. Por ejemplo, si lo único que trajo fue repuesto, y esos repuestos ocupan el 10% del avión, es algo raro. Se empieza a hacer, claro, falta otra explicación. Si realmente ocupaba un espacio importante, y un número de repuestos importante, bueno, es un tráfico legal, y la compañía importadora argentina que importó esos repuestos de México, utilizó a este transporte porque era más barato, por ejemplo. Bueno, fenómeno, ahí tenemos parte de la explicación. Doctor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Porque pareciera que lo más grave de esta situación, o por lo menos lo que más me llama la atención a mí, es que había algunos informes de inteligencia de los Estados Unidos, indicando que podía haber alguna vinculación con un grupo terrorista, y en ese caso, lo que tendría que haber hecho el Estado argentino, es despertar todas las alertas, y hacer un seguimiento pormenorizado de este aeronave. Pero, por supuesto, no, no, si no hubiera habido una denuncia, no hubiera habido nada, esa gente desembarcaba lo que trajo, que no sabemos qué es, y si hubieran ido llevándose no sabemos qué, ni por qué hubo esa dotación de 19 personas, no sabríamos nada. Hubo una denuncia, que es lo que desató la investigación. Entonces, acá, la madre del borrego, en todo esto, es que el gobierno sabe que este vuelo es irregular, lo apadrinó, y no nos están contando la verdad. O sea, todo lo que dicen son versiones, no como versiones. Señor, es muy claro, ellos saben, nosotros no sabemos, ustedes, yo, no sabemos ni la carga, vuelvo a decir, no apareció, el comprador de esos supuestos repuestos tendría que ya haber aparecido públicamente, y dicen, son tantas toneladas, estos son los repuestos, los traje por esta vía porque me convino, bueno, al menos ni eso tenemos. Entonces, esto, insisto, acá no es un tema de investigación, es un tema de que tiene que confesar claramente, nos tiene que informar el gobierno que ese se vuelve irregular. Que además lo autorizaron que despegue, la idea era que se fuera a Montevideo, recargara el combustible, y se fuera, y hoy hubieran dicho, ya se fue, ya está, descargó la... Nada, está todo mal. No podemos aceptar que dice el gobierno que esto es un invento del periodismo, de la oposición, de la DAIA, lo último, el jefe del presidente de la Cámara de Diputados, ya vincularon de nuevo a Macri, otra vez. El ápero Macri. Un vuelo de Macri. El ápero Macri de vuelta, que lo quería vincular con los cigarrillos. Además, Macri no fuma, habría que decir. Pero además, nunca dijeron, o sea, al menos hubieran dicho, mira, acá están y nos muestran 32 toneladas de cigarrillos, esto es un contrabando, bueno, que nos digan quién es el contrabandista. Y ver si está o no vinculado a Macri, por supuesto que es una tontería esto, no puede ser que el presidente de la Cámara de Diputados diga semejante sandés, pero lo dijo. El lugar, ¿sabés lo que pasa, Diego? También Agustín Rossi cuando dice, yo creo que estaban, eran, le estaban enseñando a pilotear el avión, porque es un avión de una gran envergadura, esos tomados el pelo, porque hoy todo el personal... No, pero fíjate. Sí, por los pilotos, todo se hace en simuladores. Pero ellos podrían, al menos... Sí, sí, sí. Sí, pero Jorge, ellos podrían al menos tener una carta que dice que efectivamente hay una nota de la compañía aérea venezolana que informa a las autoridades argentinas que están haciendo un vuelo de instrucción, por escrito, al menos eso. Aunque fuera falso, podrían haber mostrado eso. Uno después dice, será cierto, será mentira, es una excusa. Pero tiene que haber, porque es un dato irregular que haya cinco pilotes iraníes y catorce venezolanos en un buque de carga, en un avión de carga. Entonces, es irregularidad, al menos pongan una nota, no tienen la nota, por eso dicen, es una suposición. No es un dato. Si al menos lo dicen, y hay una carta firmada por el presidente de la compañía venezolana que dice, miren, les aviso que además de estar llevando esta y esta carga, estamos en proceso de instrucción y hemos aprovechado este vuelo para instruir pilotos. Bueno, uno puede decir, ridículo, pero es cuestionable. Sí, por lo menos tienen un documento que respalda eso. Un documento, algo que lo acredite. ¿Cómo? ¿Cómo una suposición? Entonces yo puedo decir a esta suposición, decir, no, mire, son cinco terroristas iraníes acompañados por catorce terroristas venezolanos que vienen a volar el Congreso de la Nación. Es mi suposición. Es una locura. Yo no tengo ningún elemento para decir que esa suposición está basada en ningún hecho real. Pero tampoco tenemos nada para que el jefe de los espías, el jefe de inteligencia, tiene eso como una teoría, como un supuesto. Esto es, como bien lo decías vos, Jorge, es una burla. Es una burla, pero yo creo que... Esto tiene que ver una explicación seria. Esto yo creo que no es inocente y se le reacciona también con el relineamiento que ya tiene claramente la Argentina, ¿no? Pero no hay ninguna duda, la felicitación desde Terán, la capital de Irán, de Maduro a nuestro presidente por la representación que hizo de Venezuela en la cumbre de Los Ángeles. Es una vergüenza, el presidente nos tiene que representar a nosotros, no al dictador Maduro. Entonces, hay una vinculación muy clara. Hay un club funcionando con intereses cruzados entre Nicaragua, Venezuela, Cuba, Rusia, que está funcionando. Ahora, en ese club, ¿queremos estar los argentinos o estamos perteneciendo a ese club? Eso es una locura. Yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los argentinos no tenemos ningún interés de estar en este circuito, en este club, en esta asociación. Pero todo indica que estamos. Y bueno, nos tiene que explicar el gobierno, ¿qué diablos hicimos en ese lugar? Desde luego. ¿Cómo ven las elecciones del domingo en Colombia? Mira, están técnicamente, por las encuestas, etc., a la par, pero el crecimiento del candidato Hernández es muy grande. Creo que hay una ola de cuestionamiento muy grande en toda nuestra región. Lo vemos en Chile, lo vemos en Perú, lo vemos en Colombia, de disgusto con las clases políticas tradicionales. Esto es un fenómeno que está ocurriendo y lo vemos en la Argentina. Hay mucha bronca. El fenómeno de mi ley es la expresión, más que de bronca, que de seguimiento a un programa, o a un ideario, o a un partido. Entonces, creo que hay un problema muy grave. América Latina es un país que ha desarrollado muchísimo el sistema democrático, pero no ha desarrollado bien el sistema de inclusión social. Entonces, la gente le va mal y vota. Y bueno, la combinación, que la gente le va mal y vota, no pueden esperar que encima la gente consienta administraciones que no le cuidan sus intereses. Entonces, yo creo que hay que entender este fenómeno y tiene que mejorar la calidad de las propuestas. Sin lugar a dudas, ¿no? Esto se va a transformar en una situación incendiaria en toda la región. Sí, ya vimos los casos de lo que le pasó también a Gabriel Boric en Chile. Y eso que, dentro de todo, Gabriel Boric, a diferencia de lo que pasa en otros lugares del hemisferio, en América Latina, entendió y, bueno, retrocedió un poco en estas políticas absurdas que estaba llevando a cabo con los Walmapu y ahora también... Bueno, el presidente Boric tiene mucho para cuidar. Chile tiene una inserción en comercio exterior muy importante, tiene un flujo de inversiones. Si no cuida eso, eso ha tratado y está tratando de correr al centro porque, efectivamente, si no se le va a hundir el país. Esto no hay ninguna duda. En la inestabilidad política en Perú todavía aguanta la inestabilidad política, pero sin lugar a duda la inestabilidad política se traduce después en fuga de capitales nacionales, falta de inversión extranjera y eso, al final, la madre del borrego es el índice de inversión. Cuando hay inversión, finalmente, como hay instituciones en todos nuestros países que garantizan que tengan que pagar impuestos, tengan que tomar personal, todo el que haga justicia del trabajo, etcétera. Donde hay inversión, hay progreso. Donde no hay inversión, se acaba el progreso. Al final, todo no hay que hacerse. A veces los economistas nos hacen las cosas difíciles de comprender. Pero el índice de inversión indica el índice de confianza, interno y externo. Seguro. Hoy nosotros no tenemos inversión. Por eso, un país donde cada entrada de dólar ya le roban al inversor la mitad del valor, el día que entró al Banco Central ese dinero, es lo mínimo que uno tiene que tener para tener credibilidad. Este era un tipo de cambio. Yo me acuerdo, en China, sistema teóricamente comunista, cualquier turista o empresario tiene un solo tipo de cambio. Es así de claro. No se pueden cobrar impuestos a las exportaciones. Nosotros necesitamos exportar mucho más. ¿Quién va a venir a producir en la Argentina para exportar con un tipo de cambio oficial que tiene 100% de diferencia con el paralelo y que además le cobran impuestos por exportar? Es imposible. Es mentira. No hay ninguna duda. Oiga, las empresas que están ya dentro, como no pueden sacar su dinero, lo que hacen es que hacen anuncios que son realmente manutención de la estructura productiva que ya existe. Y reinversión de lo que tienen, que ganan en pesos y que no pueden sacar. Entonces, esos son los verdaderos anuncios. No hay inversión nueva. En la Argentina está la realidad. Le puedo hacer una consulta justamente respecto con el dólar, porque pareciera hoy que hoy el jefe de gabinete hizo mención al tema y dijo que se iba a reevaluar la situación. Da la sensación de que están pensando que el modelo que estamos teniendo hoy ya está agotado y va a haber un viraje. ¿Usted lo ve así? ¿Es posible este cambio? Pero es que no sabemos nada. Es lo mismo que lo del avión. Hoy estamos sin rumbo. Estamos en la misma situación de indefensión, de falta de información. No sabemos lo que discuten. De repente dicen, bueno, se reunieron en la Casa Rosada. ¿Qué diablos están haciendo? Comiendo pizza. No sabemos qué es lo que están decidiendo. Es decir, la falta de rumbo. Yo creo que hoy no tenemos un mal gobierno. Tenemos un no gobierno. Es lo más grave que le puede pasar a un país. Porque bueno o mal gobierno es un juicio de valor. Yo puedo pensar que el gobierno es bueno y ustedes pueden pensar que el gobierno es malo. Esa es una opinión. Pero tiene que haber gobierno. Solo hemos vivido ocho años de presidencia de la señora Cristina, en la que yo no estuve de acuerdo con lo que hacía, pero nunca hubo un solo día de gobierno. Seguro. Hoy lo que tenemos es falta de gobierno. No es un buen o mal gobierno. No es un gobierno de izquierda o de derecha, populista o serio. No, no. No tenemos gobierno. Esto es gravísimo. Muchísimas gracias. Por favor. Un gran gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, Diego. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Abrazo para ustedes. Y vamos a la tanda. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Gira, gira. No te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Gira y vení a Catamarca. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos, hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. La posada Morada Dos Ventos Tepera en Pipa. La mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos. Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario. Cada vez más profesionales. Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores. Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicitan un asesor comercial al 0810-345-0184. Mientras hablábamos recién con Diego Velar, que muy claramente señalaba lo lamentable que ha sido esta situación del avión iraní. Y toda esta suerte de mentiras, de sensaciones, perdón, de percepciones que siempre enarbola como excusas un gobierno que no se hace cargo de los problemas. Decíamos que esto es claro, que no hay acá improvisación. Esto es porque le cantaron piedra libre, porque si pasaba, pasaba. El avión no aterrizó por casualidad en la Argentina. Y como dice Miguel Ángel Toma, me preocupa más lo que pudo haber sacado de la Argentina ese avión. Que aparte todo el mundo dice un puente gigantesco, un avión de carga con 11 venezolanos, 4 iraníes que venían a esa práctica de pilotaje. Y vayas a ver uno que más. Vayas a ver uno. Y esto es claro que es todo, hay un hilo conductor. Esto empieza aún antes de 1992 con el atentado de la embajada, CEO con el atentado de la embajada israelí. Ese alineamiento perverso que venimos teniendo con el kirchnerismo, con Venezuela, Cuba, Nicaragua. Y atrás están el titiretero que es la república teocrática de Islam. Vemos claramente que los que iban en ese avión no eran pilotos comerciales. Hay un señor que fue el golpista de Maduro contra el régimen de Carlos Andrés Pérez en Venezuela en 1992, por un lado. Por el otro lado, tenemos que el otro de los pilotos está vinculado con la organización terrorista Gutz y con Hezbollah. Entonces, no seamos inocentes cuando el representante, el felpudo de Maduro, que se llama Alberto Fernández, va y pronuncia las diatribas que pronunció en la cumbre de las Américas, recibe la felicitación de Maduro. ¿Dónde estaba Maduro? Rindiendo de pleitesías al titular del Poder Ejecutivo de Irán. Mientras teníamos un avión que se descubre pura y exclusivamente por un tema vinculado con el Uruguay, porque quisieron rebastarse en Uruguay, si no pasaba por debajo de todos los radares. Y las explicaciones que da el gobierno son tan, pero tan infantiles, que nos están tomando el pelo. Pero yo digo, nos están tomando el pelo y nos están llevando al cadalso con este alineamiento internacional que nos quieren imponer. Yo creo que tenemos que hacernos escuchar, porque esto, lo que pasó, es muy grave. Y hoy tenemos a alguien que ha sido un luchador para que se esclareciera el atentado de la AMIA y después del atentado de la AMIA vino el acuerdo de entendimiento con Irán. La vergüenza mayor que nos sometíamos a la jurisdicción del país, cuyos nacionales habían sido los que habían realizado atentado contra la embajada en una comisión de la verdad cuando había un juicio en trámite. Y esto se relaciona claramente con el asesinato de Alberto Natalia Unima. O alguien, por ventura de Dios, piensa que Nisman se suicidó. Por favor. Entonces, cuando uno ve todo esto y ve que en los estertores de este kirchnerismo declinante, hoy disfrazado de albertismo, como se quiera llamar, aparecen estas cosas. Las dos preocupaciones, el alineamiento internacional con el eje del mal y por el otro lado la impunidad de Cristina. Esto está muy claro. Mientras tanto, tiran furuito para la tribuna, como digo yo, como el alivio fiscal para monotributistas y autónomos que seguramente a quien vamos a entrevistar, que además de todo es uno de los mejores contadores que están así calificados en la Argentina, sabe que esto es pura y exclusivamente un fuego de artificio. Y ya lo presento, se trata de Luis Chichesky, una de las personas que más ha trabajado para el esclarecimiento del atentado de la AMIA, que viene bregando incansablemente, que tuvo, porque el dolor le golpeó muy fuerte con la pérdida de una hija en esa masacre, como fue lo de la AMIA. Se sobrepuso a ello de algo que se sobrepuso, digo, de una manera absolutamente metafórica, pero no perdió la fuerza para seguir bregando por esto. Y me imagino en estas horas cómo estarás viviendo esto que parecería una nueva ofensa a la memoria de quienes fueron asesinados en AMIA. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo andás? Después te hago la pregunta del contador. ¿Estás muteado Luis? Ahora sí. ¿Ahora me escuchan? Perfecto. Acá estoy en el piso con Ezequiel Domínguez y Carlos Fiorentino. ¿Qué tal Luis? ¿Hola, me escuchan? Sí, sí, perfectamente. Te escuchamos cómo viviste vos esta situación, que parece una ofensa a las víctimas, a los familiares, que todavía sigamos coqueteando con estos regímenes sanguinarios, asesinos. Evidentemente acá estamos hablando de un tema absolutamente superador de los tironeos políticos. El tema del terrorismo debería estar por encima de lo que son las actuaciones de tipo político, de esta vereda, de esta vereda, de la otra vereda. A mí me parece que con lo que nos pasó y con la historia que tiene la Argentina, creo que el tema terrorismo debería ser analizado y vinculado de otra manera. Vinculado con el tema del avión en sí, una vez que esto sucedió, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que no pasó concretamente? Nosotros tenemos acá una historia, como decía recién, demasiado trágica, vinculada con atentados terroristas. Y lo que yo enseguida pude percibir es que cuando esto se disparó, sea por la causa que sea, sea porque alguien se dio cuenta por lo que pasó, no se activaron o no existe dentro del gobierno una activación que sea superadora del tema. Acá hay un tema probable de terrorismo. Puede ser que sí, puede ser que no, pero cuando se activa una situación de esta naturaleza, ¿existe un organismo coordinador que coordina todos los que tienen que actuar vinculados con el Estado? Obviamente eso no se dio. Y si no se dio, estamos de vuelta en el mismo tema que pasó con el tema del atentado, viendo qué organismo actuó al principio, qué organismo actuó bien, qué organismo actuó mal, qué organismo estaba distraído y actuó a los dos días. Y todo eso me parece que es de una preocupación inusitada, independientemente de cómo se haya actuado después. No puede ser que Migraciones, porque está en Ezeiza y le costó bastante poco llegar hasta el avión, o la Policía Federal, que fue llamada y apareció a unas cuantas horas, y sobre todo los servicios de inteligencia que aparecieron a los dos días. ¿Puede suceder algo así? Evidentemente no. Evidentemente hay algo que está fallando, vinculado a la coordinación que se tiene que tener cuando sucede una presunción de algo que puede llegar a estar vinculado con el terrorismo. Eso no existió y creo que independientemente de todo lo que está pasando después, me parece que es una gravedad inusitada. Evidentemente, bueno, acá estamos viendo en la televisión que parece que el piloto es o es miembro de una organización terrorista o es el homónimo. Yo ya creo que a esta altura del partido ya tenemos que saber si el piloto forma parte de una organización terrorista, creo que Scudzo. Esto me parece que o por complicidad o por ineptitud, me inclino por lo primero, el gobierno argentino evidentemente no actuó como debería haberlo hecho. Así es. Esto es evidente, hay organismos como por ejemplo la NAC que se enteró porque alguien debe haberlo llamado por teléfono, otros organismos que dejaron partir al avión cuando fue a cargar NAFTA que después no pudo cargar en Uruguay, alguien dio la orden de partida. Cuando llega el avión y bajan tantas personas, a nadie se le ocurrió que son demasiadas personas para un avión de carga, a nadie se le ocurrió pensar que acá puede haber algo que en definitiva no concuerde con lo que son los cánones normales de un avión de carga, bajan 17 personas de un avión de carga cuando lo normal es que sean 4, 5 o 6. A nadie se le ocurrió pensar que acá puede haber algo raro. Pero evidentemente no se disparó el alerta vinculado con la posibilidad de que esto pueda tener alguna vinculación con el terrorismo. Y vuelvo a repetir, insisto con ese tema independientemente de toda la actuación posterior y de todo lo que estamos viendo ahora que parecería, más yo no diría una comedia de enredos porque esto no es ninguna comedia, sino que diría una situación absolutamente anormal que alguien va a tener que explicar. Y no solo va a tener que explicar qué pasó con este avión y con las personas que venían adentro y qué venían a hacer, sino con cómo fue la actuación de los organismos encargados de controlar. Y ahí me parece que está el tema. Este no es un tema policial, es un tema de Estado. Se trata aparte de un avión de una empresa que se creó, la creó Maduro hace dos años, en el año 2020. Tiene un solo avión registrado, que es este. Y ese avión aparte no es el original de fábrica, sino que fue modificado. Acá lo que se tenía que haber hecho es lo mismo que se hizo en Barcelona, no sé si vos te acordás Luis, con el tema de aquel famoso avión que piloteaban unos hermanos Juliá, que llevaba una tonelada de droga, y que ese avión fue desmantelado totalmente porque la droga no estaba a la vista, no te la van a poner arriba de un asiento, estaba en distintos compartimentos, hubo que desarmarlo. Acá lo que corresponde es desarmar ese avión y seguro que nos vamos a llevar alguna sorpresa. ¿Vos querés preguntar algo? No, la unidad de información financiera es la encargada de recibir por medio del grupo, es la que participa del grupo Egmont, que es el grupo internacional que comparte información sobre terrorismo, y debería haber recibido la información, procesado la información como corresponde y alertado a las autoridades, y no solamente a las autoridades, sino también la UIF tiene la capacidad de informar a todo el sector privado por medio de un sistema, que existe la posibilidad de que haya terroristas en Argentina, y en caso de que un privado esté actuando en conjunto con esa persona, tiene la obligación de congelarle los fondos. Entonces hay un sistema previsto, hay un registro de personas catalogadas como terroristas, se llama el REPET, y si la UIF carga a la persona catalogada como terroristas en esa lista, se activa todo este sistema que estoy hablando. Bueno, toda esta institucionalidad es la que no funcionó en este momento, habría que ver si la información llegó tarde, habría que ver si todos estos controles son los que usted dice, señor, que tendrían que haberse activado. Mire, yo les quiero hacer recordar un episodio que sucedió antes del atentado a la AMIA y que hoy ya lo tenemos olvidado. Hubo una persona, un brasilero, que estaba en Milán y que fue al consulado argentino de Milán, evidentemente el brasilero, uno se tiene que dar cuenta que era un topo de los organismos de seguridad brasileños, fue al consulado argentino en Milán e informó que tenía conocimiento que se iba a producir un atentado en la Argentina. Eso fue unos días antes de producir el atentado. ¿Sabe qué pasó con esa denuncia? La persona que le tomó la denuncia la puso en un cajón y se olvidó. Estamos en una situación más o menos parecida. Alguien acá debió reaccionar, alguien debió hacer lo que se debe hacer y no se hizo. ¿Y qué es lo que pasa cuando no se hizo? Me parece que la altura que debería tener el gobierno no es dar explicaciones a ver cómo podemos zafar de la situación que no la asumimos como corresponde o no reaccionamos como corresponde. Acá lo que se debe hacer es, si hay alguna responsabilidad, asumir la responsabilidad y en definitiva seguir adelante con todos los controles y con todas las investigaciones que haya que hacer, porque acá estamos en otro punto. Estamos viendo quién se equivocó y en definitiva no estamos viendo qué era lo que podía haber pasado o lo que hay que investigar que podía haber pasado. Y me parece que eso no conduce a nada. Muchísimas gracias Luis. Siempre tu palabra es en esto, tiene la autoridad y el predicamento de los años que venís luchando por el esclarecimiento de esa masacre. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Adiós. Y seguimos... Sí, quería decir algo y te corté ya dos veces hoy. Dale, no, por favor. No soy un buen conductor. Algo que le quería comentar a Luis es que, bueno, igual ya no lo tenemos, pero justo hace exactamente 5 años atrás, el 8 de diciembre del 2017, en una entrevista que le hizo la agencia AJN a Luis, él comentó que estábamos empezando a darnos cuenta de lo trágica que fue la firma del memorándum para toda la Argentina. Y a raíz de estos, o sea, han pasado más, bueno, han pasado 5 años y hoy volvemos a vivir este suceso de una conexión venezolana-iraní que de repente, viste, con un vuelo tan... tan... a los ojos de Rossi inocente, pero tan preocupante para toda la sociedad. Y, bueno, la visión de Luis hace 5 años atrás nos deja todo, más que pensando hoy en día. No, lo que comentó el brasileño este, yo la conocía la historia esa, nadie de ahora, nadie es responsable, bueno, es la burocracia que tenemos que no es una burocracia como en otras partes del mundo, que tiene, hay toda una carrera de administración pública con premios y castigos, acá no pasa nada porque evidentemente esa persona ya conocí y tenía sólidos argumentos para pensar de que ese atentado se iba a cometer, pero no se escuchó. Es como este avión, este avión, si no toca, Pito, el Javier Delgado, el Ministro del Interior de Uruguay, el de Uruguay cuando se fue a abastecer allá. No, el Javier Delgado, el Ministro del Interior de Uruguay, fue el que dijo, dio la voz de alerta, dijo, llamó a las autoridades argentinas y le dijo, esta aeronave no le permitimos aterrizar para... Fíjate que están dejando sin combustible la aeronave, pero ese es el cuento que hacen, ahora parece ser que quieren traer... Porque ese es el cuento que te hacen, aterrizaje de emergencia, que está previsto en los tratados internacionales esto, pero está previsto que la queda absolutamente cercada y en el momento que aterrizó, si tenía material vinculado con el narcotráfico, con el terrorismo, lo tienen que declarar. Lo que pasa es que, bueno, acá pasó con Antonini Wilson, que si no es porque esta chica tiene la mala suerte, del piu que se llamaba, ¿no? Que tiene la mala suerte de decir, abra esa valija, que no, no pasaba nada. Porque esto es... Por eso esto es en la anomia en que nos movemos permanentemente. ¿Querían agregar algo más? Me quedé con el comentario que hizo Ezequiel al inicio respecto, viste, al comentario que había con la posibilidad de una unidad terrorista que haya venido en el avión, ¿no? Y a eso, si bien tenemos por el otro lado a un jefe de la AFI, de la agencia de inteligencia, que tiende a suponer o a hacer deducciones en lugar de investigar, como ciudadano mi pregunta es, siendo un aeropuerto tan importante desde la parte de seguridad de una nación, tiene que haber grabaciones, tiene que haber videos de este tipo de hechos, no hay ninguna posibilidad de que se acceda a ese tipo de información para que los ciudadanos sepamos si esto que circula en las redes y en WhatsApp es solamente una fake news de tantas que puede llegar a haber, malintencionada o si realmente es una noticia para que nos estemos más que alerta con lo que está sucediendo, ¿no? Nuevamente con esta unión venezolano-iraní que a muchos tanto nos preocupa, no es la Argentina que queremos. No, y el tema de fondo me parece que es pensar si la Argentina está preparada para defenderse de posibles ataques terroristas. Digamos, en el fondo tenemos todo un sistema institucional creado a los efectos de repeler cualquier intento, no solo en la UIF, sino también en los organismos de inteligencia, Cancillería, hay elementos y herramientas para utilizarlas. El tema es, el gobierno está a la altura de las circunstancias, es capaz de defendernos frente a un hecho que no tiene que ser necesariamente en contra de algunos argentinos, sino que... No, es en contra de todos, lo del AMI y la DAIA no fue, o sea, no digamos por Dios que fue en contra de algunos argentinos, porque eso fue lo que... No, 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 quise decir que este avión tal vez estaba de paso y no sabemos bien qué contenía... No, de paso no, de paso, de paso. Lo que tenemos que saber es que la Argentina tiene que estar atenta a estas cosas, tiene que estar vinculada con otros países, y el combate al terrorismo, como bien decía Luis, no tiene que ser ni de un bando ni del otro, tiene que ser una política de Estado y nosotros tenemos que estar seguros... Pero si estás aliado con... Pero si el gobierno actual está aliado con el terrorismo, ese es... Bueno, ese es el problema. Claro, pero no nos... Pero no, ¿sabes lo que pasa? Yo por eso machaco, y hoy la verdad que empecé fuerte con el programa, porque yo machaco porque la gente todavía no toma noticia. Hoy tres amigos que me dijeron, porque siempre atacan a la oposición, porque te dicen en la oposición que hace la oposición, fue la que lo denunció, si no hubiera sido por la denuncia que hicieron algunos diputados de la oposición, nadie se enteraba de esto, porque agarra el micrófono, él estaba entregando un indumentario deportivo a las leonas en un conocidísimo y muy paquete restaurante San Isidro, y Alberto Fernández, esto que la gente tiene que tomar conciencia, con semejante problema internacional gravísimo, porque esto tomaron nota en Estados Unidos, ojo, porque esto toma nota en Estados Unidos, toma nota todo el mundo, con semejante problema estaban entregando, hicieron un acto de esto, estaba el Ministro de Educación, estaba el Ministro de Seguridad, un acto de capacitación, no sé, todo un esquema de capacitación, un programa de capacitación, a las fuerzas de seguridad, y también le entregaron indumentaria deportiva, no sé si a las leonas a quien era, con este semejante problema pone claro, es que te ponen, pero no comamos más espejitos de colores, porque te están poniendo estas cortinitas de humo, para que vos te olvides de lo fundamental, y hoy lo fundamental pasa por acá, y pasa, bueno, el tema del dólar desde ya, pero esto me parece gravísimo, y el Presidente todavía tiene el tupé, de decir, que recordar lo que dijo Rosencrant, cuando Rosencrant dijo, lo que dijo Rosencrant es, el sol sale por el este y se pone por el oeste, la ley de gravedad es una sola, los cuerpos sólidos caen de arriba hacia abajo, o sea, no hay tu tía. ¿Qué fue lo que dijo? Parafraseando lo que había dicho la señora Eva Perón, que decía que frente a cada NDC había un derecho, dice, sí, me parece muy bien que frente a cada NDC, pero para crear esos derechos hay que tener los recursos, y los recursos donde salen es la sabana corta, me tapo la nariz pero los pymes quedan al aire, me tapo los pymes quedan al aire, esto es lo que la gente no logra entender, y nadie se pone a pensar de que las grandes reformas, nadie quiere pagar el costo político de las reformas que hay que hacer, la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma del Estado, la reforma previsional, la reforma sindical, son todas reformas que hay que hacer. Ahora, si pensamos que la reforma a la justicia es ampliando la corte y no mejorando los sistemas procesales hoy vigentes, mayor oralidad, concentración de los actos para no generar un dispendio de actividad administrativa, ser herida en las decisiones, si no pensamos solamente, estamos obnubilados con el tema de la impunidad de Cristina, así no va el tema, esto es gravísimo, y yo por eso alerto a los que nos están escuchando que la situación es muy complicada y se va complicando cada día más, no esperemos a que el dólar siga subiendo para darnos cuenta que la situación económica está mal, vamos al supermercado y lo que ayer pagábamos 100 pesos, hoy lo estábamos pagando 120 o 130 y mañana será 150 o 160 y no le echemos la culpa, por favor, ya lo dije en el programa anterior, yo estuve en España, en España la inflación del 10% anual, anual, no le están echando la culpa a la guerra, acá nosotros le echamos todo, siempre la culpa la tiene la guerra, Aperomacri, cuando apareció el Aperomacri de masa, sin nombrarlo, porque ya les da vergüenza, cuando ya apareció ese Aperomacri, yo digo, pero son desfachatados, bueno, vos cuando perdés la dignidad como la perdió Fernández, que Cristina aquí se lo trata, lo trata como un felpudo, digamos las cosas como son, ya no te importa nada, cuando vos perdiste la dignidad ya perdiste todo, hermano, o sea, no te preocupa nada, pero, como en el caso de Parrilli, pero por lo menos, viste, no sé, presentó un plan, lo que decía recién, uno puede estar en contra de Cristina Kirchner, pero Cristina Kirchner tenía un plan, el plan aparte era el plan platita, pero para el bolsillo de ella, como Néstor Carlos cuando se tamborileaba con los dedos de la mano derecha y de izquierda y hubo una caja fuerte y dijo éxtasis, eso, viste, vos podés decir éxtasis por muchas cosas, pero por la plata quiere decir, hermano, que estás medio complicado. No sé. Diga. Sí. No, yo lo que estaba, también vos decías Aperomacri, ahora Alberto Fernández dijo que el problema del narcotráfico en Rosario es porque no, la Cámara de Diputados no aprueba la reforma judicial. Vos decís, pero ¿qué tiene que ver la ampliación de la corte con el narcotráfico en Rosario? Nada que ver una cosa con la otra, eso también me llama la atención que, no sé si lo sacaron de contexto o cómo fue, la verdad que no escuché todo el discurso, pero es llamativo, ¿no? Que mezcle las cosas de esa manera. Él habla con total impunidad. Alguien de... muy cercano y que lo comentó con Dolores el otro día, dice, a la mañana dice una cosa, a la tarde dice otra y a la noche se olvidó de lo que dijo a la mañana y a la tarde. La verdad que uno, cuando alguien me dice, estamos en el Titanic y encima el piloto está durmiendo la siesta. O sea, es una cosa, ¿quién tiene que ser el capitán del barco o está durmiendo la siesta o está, no sé, tomando vino? La verdad es una cosa que es increíble. Ellos creen la reforma judicial que se soluciona con la ampliación de la corte. Bueno, ya lo hemos dicho, el tema de la corte es otra locura, pero están insistiendo con eso. Y lo otro con lo que van a insistir ahora es con esta ley que vos la conoces bien, Ezequiel, que es la ley del blanqueo que quieren imponer para los, creo que son, que permite, esta ley que permite que puedan, que se pueda blanquear dinero que no está declarado y ese dinero paga un tributo. Para los amigos, como siempre. Exactamente. Bueno, vamos a una pausa. Hoy estoy hecho un relojito. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. Continuamos con más información. En Econoticias, la Reserva Federal subió 0,75 puntos la tasa de interés para frenar la inflación en Estados Unidos. Podría enfriar la economía global. Alberto Fernández le pidió al Congreso que apruebe la ley de reforma judicial. Esto lo hizo el presidente el día de hoy en Santa Fe. Escuchamos brevemente lo que decía Alberto Fernández en ese momento. Mandó una ley de reforma de la justicia federal que el Senado trató y la Cámara de Diputados no quiso tratar. Con el argumento de que supuestamente esa ley buscaba la impunidad de alguien. Lo cierto es que lo único que logró es la impunidad de los narcotraficantes, de las grandes corporaciones criminales que se han asentado en la Argentina. Y había un lugar que particularmente nos preocupaba que era Rosario. Nos preocupaba y nos preocupa. Y resulta que esa ley que no paraba. Pararon toda la ley porque decían que eso era para lograr la impunidad de alguien. Días atrás hablando con el gobernador. Bueno, esto decía el presidente Alberto Fernández con respecto a la ley que necesita que apruebe el Congreso Nacional y además para esta escuchamos. Una idea que tenían los senadores y diputados de Santa Fe que es tomar la parte de la ley que yo mandé y convertirla en ley. ¿Qué hace esa parte de la ley? Crea los jugados federales las instancias de la justicia que necesita Rosario para... Bueno, parte del discurso de Alberto Fernández que le pidió al Congreso que apruebe la ley de reforma judicial. Según el Instituto Reuters por sitios online y redes pero con desconfianza así se informan los argentinos. Vamos a contarte el resto de noticias en la jornada. Luciana Jordano con noticias. La mejor información pasó por Econoticias Ecomedios.com Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Un mejor futuro para todos no tiene botón de pausa. Sacar a nuestros chicos de la calle no tiene un botón de pausa. Darles mejores herramientas a nuestros hijos no tiene botón de pausa. Un millón cuatrocientas mil chicas y chicos que no podían estudiar hoy pueden hacerlo gracias a las becas Progresar. Avanzar con educación pública. Primero la gente. Argentina Presidencia. No aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio. Para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia El crecimiento no tiene botón de pausa. La industria argentina no tiene botón de pausa. Las exportaciones no tienen botón de pausa. Por primera vez en mucho tiempo las exportaciones de las manufacturas del campo crecieron más que los de productos primarios. Avanzar con valor agregado. Primero la gente Argentina Presidencia Los y las guardias de seguridad del Banco Nación que siempre les dijimos no usen sus celulares ahora queremos que los usen sí bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco hagan transferencias desde el sillón carguen las UBE desde el celular y vayan a visitar a la tía pónganse alias graciosos con la app BNA+. tenés todo el banco en tu celular mucho más fácil rápido y sin moverte de donde estés BNA+. Todo es más fácil Banco Nación Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios 1220 Escuchamos atentamente el noticiero y bueno y vemos también la la televisión que tenemos acá en un canal de noticias y dos comentarios para hacer uno es AMLO el presidente de México parece que fue un furcio pero estos son furcios que los traiciona el subconsciente dijo un gobierno sin corrupción no sirve para nada no sé cuál habrá sido el furcio y lo otro y lo otro es que tenemos acá un gran amigo que es el senador por la provincia de Córdoba Luis Juez alguien que fue realmente el candidato para ir al consejo de la magistratura y como él dijo bien no es por una cuestión personal es por el grave daño que se comete a las instituciones cuando se le niega a alguien que legítimamente le corresponde acceder a un cargo por el que ha sido votado muchísimas gracias Luis por estar con nosotros esta tarde hola Jorge ¿cómo va? ¿cómo está? bien, muy bien bueno preocupado por todo lo que está pasando en el país pero básicamente bueno el avión de iraní el avión iraní el tema este del desastre económico que estamos viendo la alineación esta estratégica con el eje del mal y en el caso concreto tuyo es el pisoteo a las instituciones una breve reflexión sobre cada uno de estos temas no, hay un hilo conductor la verdad que estamos frente a un gobierno verdaderamente de incapaces de inútiles ya ni siquiera solamente son corruptos sino son aparte de corruptos son unos verdaderos inútiles todo lo que hacen lo hacen con un altísimo nivel de desconocimiento de inteligencia de capacidad y bueno esto evidentemente se nota en cada actividad o sea podemos cruzar transversalmente cada uno de los acontecimientos que vos señalás y te vas a dar cuenta que hay un nivel de impericia para tomar decisiones realmente verdaderamente humillante ¿no? esta trapisonda que se mandó Cristina con dividir el bloque e impedir que quien había sido legítimamente designado pudiera acceder al consejo de la magistratura y que vos has judicializado ¿en qué instancia se encuentra actualmente Luis? bueno ayer la cámara contenciosa administrativa habilitó el recurso extraordinario para ir a la corte pero bueno comparado con los problemas que tiene la Argentina es un tema menor pero un tema de alta trascendencia institucional desde el punto de vista que genera un precedente horrible nada más que eso ¿no? vos lo dijiste bien en una comida que tuvimos hace unos días hace un mes atrás donde dijiste no es grave es grave lo que me han hecho a mí pero no porque me lo hicieron a mí Luis Juez porque incluso más en un cargo que yo no no lo había querido me honraba pero no era algo que yo hubiera buscado Maxime sobre todo porque tenés la posibilidad año que viene de ser gobernador de la provincia de Córdoba pero dijiste algo muy sensato esto se puede replicar en distintos organismos que requieren el acuerdo del Senado para su integración sí, claramente claramente si el gobierno logra que esta esta mecánica esta metodología se instale vamos a tener dificultades muy profundas porque porque claramente se instale se instala una mecánica de arrebato de torpeza y bueno esperemos que que la corte entienda de que esta forma de querer manejar las cosas por el antojo del que tiene el poder así rompe cualquier regla de juego lo último ¿qué opinás de unas declaraciones que hizo hoy en Rosario creo en Santa Fe mejor dicho el presidente de la república diciendo que la culpa de que haya narcotráfico en te lo digo ducintamente en la provincia de Santa Fe es de los diputados que no han votado la reforma judicial cuando sabemos que la reforma judicial tiene un solo nombre de impunidad de Cristina y bueno pero que podés esperar del presidente es tan es tan mediocre todo lo que hace lo que dice la forma que lo plantea es tan es tan torpe tan burdo que yo lamento que un tipo se le vaya a reír a los santafacinos en la cara están viviendo la tragedia narco producto de la incompetencia de sus propias autoridades de su propia dirigencia pero también de la ausencia del gobierno nacional claramente no hay una política del estado nacional para lidiar sobre estas cuestiones no está claramente coordinada las fuerzas federales cuando cuando se intentó hacerlo los mismos gobiernos locales también lo resistieron así que bueno pero es una apreciación realmente de un tipo terriblemente mediocre como el presidente que tenemos así que no no puedo esperar otra cosa gracias por los minutos que nos dispensaste sabemos que ya sé ya sé pero te agradezco muchísimo un fuerte abrazo que tengas un lindo el honor es mío Luis por Dios un abrazo querido un abrazo bueno hemos tenido esta charlita breve pero siempre muy contundente y muy certero los comentarios de Luis y lo de AMLO ya lo habíamos comentado un gobierno sin corrupción no sirve para nada yo la verdad la capacidad de asombro ya la he perdido igualmente perdóname respecto al comentario este de AMLO él dice que un gobierno sin corrupción no sirve para nada en Argentina hay gobierno con mucha corrupción y para qué para qué no sirve una buena definición por el absurdo por el absurdo como eran los teoremas de los teoremas de geometría en el colegio lo que quería comentarles es que después algo que dijo que se dijo en el noticiero es que el señor Fernández se le puede decir señor dijo algo en Santa Fe como dijo bien Luis se le fue a reír en la cara a los santafesinos que están viviendo flagelo de narcotráfico que ya no es algo distante que está en los carteles de Medellín o en los carteles de Tijuana está en México en Colombia y en México está en la Argentina y yo me pregunto dónde está una senadora Fernández Agasti que cuando integramos la comisión de implementación del código procesal penal federal que con éxito ayudó a combatir el narcotráfico en dos provincias justicia federal estoy hablando en dos provincias Salta y Jujuy se iba a implementar en Mendoza su provincia y en Santa Fe ¿por qué lo frenó? ¿qué oscuros intereses se mueven atrás de todo esto? evidentemente Mendoza no quería porque es su terruño y donde aspira desesperadamente a ser en algún momento gobernadora y el Rosario porque evidentemente no quiso que porque no es por la reforma judicial con la que se va a combatir y creando más o poniendo más ministros de la corte que se va a solucionar el tema del narcotráfico ese código procesal penal federal que pasa a un fuerte predominio a través del sistema acusatorio a que el dueño de la acción sea el fiscal es justamente el que exitosamente se implementó en Salta y Jujuy y terminó con el narcotráfico en forma sensible que también tiene que haber un 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 respaldo del gobierno nacional porque todo eso se hizo porque hubo una ministra Patricia Bullrich que supo coordinar a las fuerzas federales las fuerzas provinciales en la lucha contra el narcotráfico obviamente también en los lugares donde había una justicia donde funcionaba con un código procesal penal federal acá no hace falta cambiar nombre señor Fernández hace falta implementar normas que consagren eso que yo estaba diciendo de los principios de serenidad inmediatez y concentración de los actos procesales eso y oralidad eso son justamente lo que requiere una reforma judicial y no ampliar ni los miembros de Comodoro Pi de la justicia criminal y correcional federal ni tampoco la corte suprema y además hay otro tema que yo creo que es válido que el presidente de la nación le pida a los diputados alguna ley y está dentro de lo que puede hacer un presidente y está bien ahora lo que lo que no puede pasar es que el presidente de la nación teniendo todo el ministerio de seguridad a su cargo el ejército o sea hay un montón de cosas que se pueden hacer además de modificaciones legales y no vemos que el presidente esté usando su poder político para aplicar más policía tomar nuevas estrategias coordinar como vos decías con las autoridades locales una estrategia de intervención en el territorio es decir mientras le pida el congreso alguna ley podría estar aplicando un plan de seguridad específico aunque sea con un título un plan 20-23 de seguridad en la provincia no sé algo que muestre que hay una voluntad política de juntarse hace poco la corte suprema de justicia por lo menos tuvo el bueno creo que el buen tino de ir a Rosario hacer un acto homenaje a todos los jueces que trabajan ahí apoyar la tarea que están haciendo es decir el poder judicial está mostrando un interés por el tema y el poder ejecutivo tendría que tener alguna herramienta como para decir bueno yo acompaño a la corte en este tema que es urgente muy certero tu comentario Ezequiel y rescato dos cosas que dijiste nuevas estrategias me parece impecable no existen y lo otro que dijiste hablaste que a lo mejor algunos se podrían llegar a escandalizar porque que dijo Ezequiel habló de las fuerzas de seguridad y mencionó el ejército cuando las fuerzas de seguridad son sobrepasadas se aplican también se requiere el ejército la intervención del ejército cuando tenés un estado narco dentro del propio estado lo tenés que defender y esa función no es solamente de fronteras para afuera que pueden intervenir las fuerzas armadas obviamente no tienen que incurrir en temas de seguridad interior pero cuando se trata de una agresión externa como es el narcoterrorismo ahí tienen que intervenir porque intervienen en otras partes del mundo vos estás en Roma y en Roma dicen los unimogos los vehículos de combate exército en plenas calles de Roma porque se están dando cuenta que el tema del narcoterrorismo no puede ser combatido solamente por las fuerzas de seguridad en Brasil no con Bolsonaro sino con Lula y con Dilma el ejército entraba en las favelas para combatir el narcoterrorismo por el armamento que tienen y por la capacitación que tienen las fuerzas armadas frente a un enemigo que está mejor incluso dotado de recursos que las fuerzas armadas por eso lo que dijiste me pareció muy sensato y que lo quería remarcar porque a veces uno dice bueno que primero está permitido que acompañen logísticamente pero después también cuando llega el momento y la ley de derribo la ley de derribo de los aviones que se quiso implementar y que se dijo no es un horror que esto del otro claro posiblemente este avión iraní en un país en serio hubiera sido derribado muy bueno el comentario Ezequiel y reitero que está bien coincido contigo que el presidente tiene derecho porque incluso más a que los diputados lo voten a pedirle una ley esto es si no cuando el presidente manda una ley al Congreso quiere que salga esa ley o sea que trata pero que también haga lo que está a su alcance ¿no te parece? si 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 pero bueno viniendo a Alberto no nos sorprendería que si no le sale bien mande otro DNU de vuelta ¿no? si es cierto y sobre todo les digo que recién las comisiones recién ayer la única comisión bilateral bicameral que se implementó es la comisión de los DNU me gustaría me gustaría tocar algún otro tema que ustedes puedan hacer no sé si tenemos vamos a tocar el tema fake news y ya que estamos con ese tema si lo vamos a tocar te damos la palabra Charlie les aclaro que el señor Charlie Fiorentino es un destacadísimo común y temanager ¿se dice? yo te diría más me especializo más en la parte de content manager dentro de lo que es el tema de redes sociales ¿qué es content manager? el content manager está más hace mayor foco en el tema de contenido y no tanto en la interacción con quienes participan en realidad todo lo que es redes es muy amplio y el media y el y el community management tiene un el community manager tiene un rol clave en cuanto a lo que hace con la interacción uno a uno con todos los que participan en el content lo que lo que le das precisamente valores es a la previa del posteo es el es el hecho viste de el contenido que vas a subir el contenido que vas a publicar las imágenes que vas a seleccionar teniendo en cuenta si hay un si hay un mensaje fuerte a comunicar si hay un mensaje fuerte a comunicar bueno nos interrumpen porque tenemos al diputado nacional José Luis Esper una autoridad en materia económica con comentarios siempre muy sensatos muy certeros con un gran sentido común hola José Luis te saludamos acá desde M1220 estoy con hola 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 ¿cómo te va? ¿qué tal? ¿qué tal? muy buenas tardes acá en el medio de la sesión salí especialmente para atender gracias gracias querido José Luis contanos un poquito qué es el contenido de esta ley que se votó que eleva y me parece que muy con bastante avaricia el monto mínimo para pagar el monotributo mira lo que se ha hecho yo te diría en lo sustantivo en lo sustantivo sustantivo yo te diría se ha plantado una bandera que hace ya rato no se plantaba de que los monotributistas y autónomos también existen para la política desde el punto de vista impositivo oíste que siempre que hay alivios en materia impositiva que son pocos los únicos servidos son para asalariados cuando se sube el mínimo no imponible para asalariados cuando se cambian las escalas para que los asalariados paguen menos pero los trabajadores paguen menos ganancias y para asalariados o sea trabajadores en relación de dependencia que por si fuera poco tienen sindicatos para que lo defiendan no estoy hablando más de los asalariados digo la asimetría la desigualdad que hay entre trabajadores asalariados donde la política siempre se ocupa de ellos porque obviamente asalariados hay 9 millones y medio frente a los monotriburistas y autónomos que no llegan sumándolos a los 2 a los 2 millones y medio que no tienen sindicatos que no tienen vacaciones pagas que no tienen aguinaldo entonces me parece lo que ha ocurrido hoy ya fue sancionado por ley de manera unánime 237 diputados presentes votaron a favor solamente 10 ausentes 237 presentes 237 votos a favor tuvo la ley es una es un plantar bandera porque el alivio es muy poco es muy poco por lo menos se pone una base a una bandera insisto una cabecera de plaza para decir a ver los autónomos existen también y aunque desde el punto de vista político estamos hablando de 9 millones y medio de asalariados versus 2 y medio en el mejor de los casos entre los autónomos tenemos que ocuparnos de eso también la política se tiene que ocupar de todos el alivio es pequeño porque mirá un autónomo que facturaba 280 mil pesos por mes antes de la reforma pagaba 595 mil de ganancias en el año donde facturaba 280 mil pesos por mes y ahora con la reforma van a pagar 500 mil de ganancias van a pagar 95 mil pesos menos lo cual es una baja de 15% pero bueno algo es algo pero se mantiene una iniquidad enorme comparado con los trabajadores en relación de dependencia pensá que un asalariado que cobra 280 mil de bruto algo equivalente a los 280 mil de facturación de un autónomo paga ganancias por 70 mil pesos versus repito 595 mil del autónomo antes de la reforma o 500 mil después de la reforma o sea que después de la reforma esta que ya está aprobada que ya tiene una media sanción de diputados ahora falta la media sanción del senado el autónomo está pagando 7 veces más de ganancias para la misma remuneración que un asalariado o sea la inequidad todavía es mayúscula esto justamente nos llevaba cuando yo hasta diciembre del año pasado ocupé una banca de diputados juntamente nos llevaba a que con Luciano Laspina con Luis Pastori con Cacace con Alejandro Cacace bregáramos y fue predicar en el desierto para que se visibilizara a los autónomos y a los monotributistas y celebro que esto se haya hecho ahora se ve que las nuevas voces Ricardo vos Martín Tetás Frigerio bueno acompañando a los muchachos que siguen Luciano y Alejandro se han escuchado ¿no? Yo creo que acá sin voces de sentido común como las nuestras sin voces liberales esto no hubiera ocurrido esto es un gran triunfo para nosotros los liberales lo que tenemos el sentido común lo que está pasando lo poco bueno que pasa en el Congreso te diría viene por lo que nosotros representamos en la sociedad no viene por los votos que tenemos porque somos cinco vatos locos pero evidentemente la gente la sociedad está empujando a que las grandes mayorías estén cada vez más cerca de lo que nosotros pensamos y sentimos estamos muy felices ¿vos crees que este cambio de clima que se ha experimentado a partir de la gente que ya toma razón ya está haciéndose carne esto que con los planes con los planes sociales es pan para hoy hombre para mañana que no permiten el esfuerzo el mérito como el trabajo que tanto dignifica es este clima este cambio de clima de época que se está dando va a permitir que un futuro gobierno pueda encarar las reformas de fondo laboral sindical tributaria previsional que no nos animamos a hacer siempre porque decimos no vamos a ir con el gradualismo el gradualismo nos ha conducido a todo esto ¿vos pensás que el próximo gobierno va a tener realmente la decisión de poder hacerlo porque hay un clima ya en la sociedad está tomando está enraizándose estos conceptos? Yo diría lo voy a poder hacer solo solo si se monta sobre este clima de época y repite todos los días desde hoy hasta las elecciones del año que viene incluyendo la campaña por supuesto que va a ser todas estas cosas de las cuales estamos hablando una gran reducción del tamaño del Estado para poder eliminar el déficit y bajar impuestos tirar a la basura al Mercosur y ir a comerciar con todo el mundo basta de sacarse el que es el Mercosur una profunda reforma laboral para que los empresarios no tengan el terror que tienen hoy para contratar gente y sacar de la informalidad a más de 7 millones de trabajadores dar un espaldarazo a la policía para que ponga orden educar a los chicos en lugar de destruir la educación como ocurre en Argentina yo creo que si se hace campaña con estas 5 consignas mínimas todos los partidos políticos por lo menos la principal oposición y el resto de los opositores de acá hasta noviembre diciembre de diciembre del año que viene yo creo que hay chances de que estas ideas sean votadas y ganen la elección presidencial pero hay que tener huevos y estar dispuesto a perder votos pero si es que esto explanta votos pero esta idea hay que plantarla porque si no viste la gente que vota cualquier cosa no sabe lo que vota y cuando vos querés hacer algo no lo podés hacer vos tenés que tener mandato popular para hacer estas cosas y para tener mandato la gente la tiene que votar y para que la gente te la vota vos tenés que decirlas en campaña es así de simple y de complicado pero hay que hacerlo así creo yo ¿ok? Hoy la gente quiere escuchar que se le diga la verdad lo que dijiste recién es realmente muy certero y la verdad que en tres líneas tiraste todo un programa de gobierno muchísimas gracias José Luis a tu disposición un placer gracias hasta luego la verdad que fue muy bueno y la verdad que fue bueno lo que venimos diciendo nosotros parece que son verdades de peso pero no uno ve esto y dice lo que acaba de decir siete veces paga más impuestos a las ganancias así ¿no? que el monotributista y no tiene una justificación más que política que es el trabajador hay que cuidar también tiene sindicato y el autónomo no y no ha sabido organizarse o poner algún límite al crecimiento de los impuestos la verdad que no tiene ninguna justificación teórica por lo menos y yo no sé si habrá habido algún planteo judicial alguna vez por este tema porque obviamente los tributos tienen que ser iguales para los que son iguales y los autónomos no son iguales a los a los empleados en relación de dependencia pero bueno alguna lógica alguna relación debería haber sí me quedé con ganas de hacer una pregunta me viene pasando estoy con una falta de timing todavía al amigo José Luis pero tiene que ver con el tema de la inflación interanual en América del Sur mayo 21 o mayo 22 ¿no? y el comentario del presidente viste de que él dice que el 10 o el 12% se lo adjudica a la guerra con Ucrania pero este índice en el caso de Bolivia del 1,4% anual mayo 21 mayo 22 de Ecuador del 3,4% estamos hablando de inflación de Perú del 8,4% de Colombia del 9,2% de Uruguay del 9,4% Paraguay el 11,4% Chile el 11,5% Brasil el 11,7% y nos quedan dos países Argentina casi el 61 60,7% y Venezuela el 151% ¿tiene sentido esto que dice Alberto de este 12% de inflación no adjudicárselo a la guerra de Ucrania? no eso es claro como el agua no 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 le golpean todos lados lo que pasa es que volvemos siempre a transferencia de la culpabilidad yo le echo la culpa a la guerra le echo la culpa a la Peromac le echo la culpa a la oposición le echo la culpa que la prensa que los medios de comunicación intoxican a la gente y uno yo ocasionalmente yo soy abogado o sea estoy estoy en política pero yo me hago cargo de los errores del cometido y el hecho que yo esté diciendo estas cosas que las puedo sostener acá el gobierno emitió 4 billones de pesos en 2 años esto es tremendo estamos viendo esto en la pantalla de televisión emisión de 4 billones de pesos en ¿sabes lo que son 4 billones de pesos? sin ningún respaldo sin ningún respaldo en 2 años es es un número escalofriante la verdad que el ha sido este este programa está siendo bastante hemos tenido bastantes invitados y seguramente Horacio Fernández nos tiene preparado un otro invitado para después del corte para después del corte bien dicho ese se quiere como vamos al corte después le voy a contar lo que me pasó con un corte en un programa hoy a la mañana por radio ahora van a ver fijo bien por el programa del amigo Fernández Blanco Fernández Muño Blanco pausa vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en un FIS vamos a cuidarte en un FIS venís a encontrarte como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua eliminá agua estancada de recipientes reemplazá con tierra o arena el agua de tus flores tapá los tanques de agua y cisternas tirá y perforá llantas para que no acumulen agua limpia floreros y bebederos recordá sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live O broche de oro de los invitados que hemos tenido en el día de hoy repito José Luis Esper Luis Chicheschi un gran amigo de la AMIA Diego Guelar y Luisito Juez como broche de oro tenemos al gran Matías Ricardo Enríquez que está transitando su último sus últimos días de aislamiento por el COVID ahí lo vemos lo sano totalmente y el motivo no es simplemente para saber que sabemos porque eso lo podemos saber por una simple llamada telefónica más yo había hablado así que sé que está bien sino para por una nota que escribió y uno trata de leer todas las notas pero a veces se les pasa y esta se les pasó una nota publicada el día justo el 7 de junio que fue el día del periodista el día del periodista y pega yo no sabía yo no sabía que iba a estar porque empezamos hablando con vos de la intoxicación de los discursos y justamente Matías escribió una nota y nos va a contar ahora qué es esto que dijo en el 77 aniversario de la fundación del sindicato de ESMATA el presidente Alberto Fernández ¿cómo lo definió recién juez? inoperante pero estuvo suave el juez estuvo light estuvo muy soft del inoperante Alberto Fernández que dijo los medios intoxicaron la cabeza de los argentinos vos sos un intoxicador Matías hola ustedes también ustedes también lo son entonces igualmente igualmente pero vos tenés nosotros tenemos vos sos licenciado en la comunicación nosotros tres tenemos otras ah no vos también vos sos licenciado en comunicación en comunicación ah bueno por eso lo digo por eso lo digo vos y Charlie intoxicando es el que vivió es peor lo nuestro ¿cómo que hacemos? intoxicamos sin licencia intoxicamos sin licencia tiene razón bueno primero buenas tardes gracias por la presentación y pido disculpas por este tono particular que estoy teniendo de vos pero como bien decía bueno estoy terminando va atravesando estos días de COVID así que bueno recuperándome y si es muy interesante lo que ocurrió hace un par de semanas pasadas en realidad en este contexto del día del periodista y demás que un día antes el presidente habla de esta cuestión de intoxicación que quizás llama un poco la atención pero tampoco tanto porque es un poco el modus operandi la lógica que tienen que tuvo Néstor Gisner en ese momento Cristina Fernández también y obviamente Alberto Fernández no va a quedar fuera de esa ecuación la verdad que a mí un poco en primer lugar me preocupó porque más allá de que la profesión y esto también muchas veces me han dicho no bueno es una defensa corporativa del periodismo y no ni mucho menos entiendo que el periodismo también tiene que hacer su autocrítica en un montón de cuestiones ligadas al avance tecnológico ligadas también a lo que hablamos muchas veces del tema de la desinformación pero me parece que es un tanto peligroso que lo haya dicho cercano al día de periodistas sobre todo porque Argentina está teniendo en los últimos la verdad que bueno esto queda viejo mi artículo porque ya hay nuevos casos pero ha tenido muchos episodios en donde se ha puesto en tela de juicio totalmente el quehacer periodístico y con ello la libertad de expresión en la nota cito algunos casos como es el cuando la portavoz Gabriela Cerruti puso en tela de juicio el off the record esto es un asterisco este es un gobierno que ha hecho un culto del off the record quizás mucho más que los gobiernos que lo precedieron o sea me refiero tanto al de Néstor Kirchner como el de Cristina Fernández y me parece un tanto preocupante en su momento también el agravio en otro idioma pero agravio clarísimo de Santiago Cafiero creo que en ese momento era canciller ya bueno cambia tanto de roles que a veces es difícil saber en qué momento estamos en qué cargo está ahora pero en definitiva también es agravio contra el periodista Jorge Lanata y así hubo muchos casos más en definitiva creo que todo esto lo único que hace es poner el grito en el cielo como lo dice en su momento el OPEA el foro de periodismo argentino con una presentación de un informe en la feria del libro que pasó hace un mes más o menos en donde comentó que hubo un 32% más de ataques a los periodistas que el año 2020 que fue un año en donde estuvimos encerrados y donde hubo un montón de agravios hacia periodistas y de ataques concretos contra distintos bueno colegas y también contra distintas corporaciones distintos grupos de medios en definitiva creo que es muy riesgoso y a veces coquetea con con algunas ribetes un poco autoritarios perdón Matías estás hablando de agravios físicos no 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 agravios por lo general a ver son agravios dialécticos pero sí en algunas provincias y esto lo ha denunciado OPEA también a DEPA y demás ha habido casos de violencia física contra periodistas también esto en general esto por ahí no toma tanta visibilidad aunque es igual de grave digo pero no toma tanta visibilidad porque por ahí es en distintas pequeñas ciudades o pequeños pueblos pero en definitiva a ver que se ataque un periodista sea un periodista famoso un periodista por ahí que está trabajando haciendo móviles o quizá un periodista más raso por así decirlo es igual de grave quizá no ha tomado tanta visibilidad y esto ocurrió en muchas provincias donde paradójicamente o no hay gobernadores que prácticamente la manejan como como si fuese el patio de su casa prácticamente la provincia y con ello a quienes y con esto también el manejo de la prensa y de los distintos periodistas y vos ahí ponés claramente el tema el acento en dos o tres en la cuestión de la gravedad que tiene esto de señalar al periodismo como el mal de todos los males y también ponés también en claro esto de la lógica del medio enemigo que es la lógica amigo-enemigo que termina fogoreando el periodismo militante y se quiere te preguntar por las agresiones físicas muchas veces una agresión verbal o por ejemplo acordate Matías cuando ponían la foto algunos periodistas Morales Solá Nelson Castro le pusieron a la plaza de mayo unos afiches y a chicos vos sabés bien como sabemos todos que el cerebro de un chico es una esponja que absorbe todo los hacían pasar adelante esas fotos y escupirlas y que incluso un día se hizo un juicio en la plaza de mayo en ausencia a periodistas y que los condenaron no llegó a mayores pero así han empezado regímenes autoritarios que terminaron después en una violencia desenfrenada por eso me parece muy importante esto que estás diciendo vos y sobre todo puntualizando que también has dicho algo importante que es que también el periodismo tiene que ser su mea culpa ¿no? Sí a ver esto lo aclaro porque es curioso que cuando uno a veces digo en esto me parece que tenemos que estar todos de acuerdo en que hay que defender al periodismo pero tampoco es una defensa de una cuestión corporativa del periodismo bueno yo a ver colaboro con un medio donde me publican las notas el diario Perfil también con algún medio con el medio de Entre Ríos de la provincia de Entre Ríos y algunos otros medios provinciales que me piden colaboraciones puntuales pero en definitiva yo lo que lo que quiero aclarar acá también es que esta defensa no es una defensa corporativa sino una defensa de la libertad de expresión ¿no? yo creo que el periodismo y esto también lo marco en la nota y demás creo que también debe revisar un poco las prácticas que tiene en cuanto a cuestiones ligadas a la ética hoy con la irrupción ya definitiva de las redes sociales y la consolidación de la desinformación prácticamente como un mecanismo de información de la gran mayoría de los ciudadanos me parece que el periodismo ha caído en un facilismo en una simpleza en donde también hay un montón de autocrítica que hacer pero creo que es una autocrítica pura exclusivamente de la práctica periodística en sí que es igual de grave pero me parece que hay una espera un poco más por sobre esta autocrítica ¿no? hacia el periodismo que es esta cuestión de cuidar libertad básica como la libertad de expresión proteger ese ese derecho de acceder a una información sobre todo a raíz de lo que pasó en los últimos años y sobre todo en ese gobierno que bueno lo estamos viendo ahora con el caso de este avión que está varado o varado no sé hay explicaciones de un lado o de otro pero que en definitiva siempre se recomienda que la fuente sea de la fuente oficial la fuente donde las ciudadanos se informen pero la verdad que cuando hay tanta desinformación o mismo cuando uno te dice que es una cosa que están haciendo prácticas de no sé qué y otro te dice otra cosa en definitiva me parece que tenemos que cuidar el periodismo porque si no protegemos eso vamos a estar en un riesgo aún mayor del que ya estamos ¿no? Sí perdóname en el caso de este gobierno claramente que esa desinformación que genera es precisamente para desinformar a los ciudadanos es su estrategia Sí, sí totalmente eso es interesantísimo lo que marcás porque yo hablo mucho del tema de la desinformación y mucho en cuanto a la importancia de la alfabetización mediática y otras cuestiones vinculadas pura y exclusivamente al fenómeno mal llamado fake news pero en definitiva total hay que también será un capítulo de libros o será grandes textos de cómo los gobiernos utilizan esta cuestión de la desinformación como una herramienta lo hemos visto con el caso de Donald Trump pero el propio Alberto Fernández habla últimamente bueno, estamos haciendo un monitoreo con un proyecto que estamos trabajando de fake news con una liviandad que un poco asusta porque en definitiva es la propia portavoz de Alberto Fernández la que introduce esta fake news o esta desinformación perdón el término en la agenda en la agenda pública Hace un rato hablábamos con Spert que tiró algunas consignas pero lo que yo me quedo de esa charla es que dijo hay que decirle la verdad a la gente porque si no la política pierde efectividad es decir si vos haces un discurso en campaña y vos querés hacer otra cosa cuando te toca gobernar es evidente que esa receta ya fracasó y es necesario generar los consensos de eso se trata la política de generar los consensos de decirle la verdad a la gente de lo que vos pensás y que si te vota vas a hacer lo que pensás y es una responsabilidad del político para mí hacer lo que dijo no se puede llegar al poder y hacer lo contrario a lo que uno prometió en campaña obviamente hay situaciones hay contextos que van cambiando siempre hay cuestiones que se pueden contemplar yo no soy un absolutista pero sí creo que a la Argentina le falta decirnos la verdad en la cara decir lo que vamos a hacer proyectar un poco salir de de las yo digo las fake news y de las noticias que no te llevan a nada en definitiva hay mucha noticia que es muy descartable y que no construye totalmente y creo que es un poco es la crisis que hay hoy de los partidos políticos si quiero del sistema político en la Argentina me parece que hay una cuestión de un divorcio de algunos candidatos algunos de un espacio otros de otro otros de nuevos espacios que por ahí vienen con grandes fórmulas que por ahí seducen pero que después no tienen una aplicación concreta y me parece que un poco lo que dice Ezequiel suscribo totalmente me parece que hay que empezar a construir desde la verdad yo no soy no me dedico a la política ni mucho menos pero me parece que si no se construye ahí vamos a estar en problemas y creo que como los grandes medios se les demanda la responsabilidad que tienen me parece que también a todos los periodistas en general tenemos que empezar a mejorar nuestro trabajo a trabajar poniendo el foco en la verdad yo lo escuchaba en algunas charlas que hubo el día el periodista sobre todo el congreso de Popea y me parecía que está ahí el desafío realmente empezar a tener primero tener responsabilidad ética pero también tener un compromiso con la verdad que realmente sea fructífero con una visión más colectiva no tan individual totalmente de acuerdo vos me hablabas recién muchas veces lo que ocurre porque amparado en el amparado en la libertad de expresión se cometen a veces a través del periodismo algunas acciones realmente que exceden el marco de la libertad de expresión no quiero ser autorreferencial pero una oportunidad y vos has visto el video dos periodistas que tenían buena relación conmigo Altri Tempi otra época que son Gustavo Silvestre y Pablo Dugan empezaron a decir que Cavallo Patricia Bullrich Hernán Lombardi y yo habíamos sido los autores de los 21 muertos en el 2001 y yo lo escuchaba eso y no lo podía creer tenía la televisión delante y no lo podía creer además en el caso de mí hicieron énfasis y son los mismos que después como Pablo Dugan me llama como total liviandad a preguntarme sobre la boleta única o sea es como que se ha perdido y vos no sabés en ese momento si le tengo que dar la nota o no le doy la nota porque si no le doy la nota a lo mejor pueden pensar que quiero conculcar la libertad de expresión o sea no le estoy permitiendo que él me diga pero si se la doy también me arriesgo a que me diga cualquier disparate eso y otra vez Víctor Hugo Morales que vos te acordás bien Matías que íbamos a la cancha y Víctor Hugo Morales me mencionaba a mí y a mis hijos cuando jugó a River que lo escuchábamos por la radio y íbamos llegando al estadio hablando de los tres Jorge, Jorgiti y Matías y de repente lo te mandan un video donde de menos bonito me dijo de todo no se puede meter con mi integridad como moral porque no tengo ninguna arista y me han investigado yo sé que ver no es porque yo soy importante pero lo hacen con todo el mundo eso sí para hurgar en la vida privada en los servicios de inteligencia andan bien para hurgar en todo ahora para un avión que no tiene el tamaño que tiene un tamaño elefante ahí deducen bien dicho entonces yo digo también eso porque yo suponete algunos me dijeron iniciar una acción judicial y me van a decir una acción judicial que lo que dijo lo dijo en potencial y voy a tener que estar incluso más después hasta puede haber una defensa corporativa que te empiecen a tirar de todos lados con cualquier cosa y te la van haciendo denuncias por eso también cuando vos decís el mea culpa y esto obviamente a vos no sé porque te conozco y porque he leído cosas tuyas y no solamente por ser por ser tu padre sino que sé perfectamente que vos chequeás las cosas y que sos en esto incluso me discutís muchas veces a mí algunas cuestiones que me dicen no mirá estás equivocado por esto y me lo doy con fundamentos no me lo tira al voleo y no lo estoy haciendo porque el domingo es el día del padre y para mejorar el regalo que después hacerse simplemente porque por el aislamiento no nos vamos a ver así que si no nos vemos no hay regalo es una máxima ¿no? mirá como terminó esto será la próxima no sé después pasa después no pasa que puede pasar en una semana imagínate que puede pasar a base del regalo que había hoy capaz de ser el mismo ahora volviendo a ser un poco más profesionales todos ¿qué opinás de esto? que te digan así una cosa por liviandad y te lo pregunto a vos porque sé que vos chequeás y rechecás y yo sumamente cuidadoso muy prolijo en esto ¿qué opinás de estas cosas cuando escuchás esto que dicen no por mi caso sino de tantos otros que tiran estos sí que son no sé si fake news o difamación o calumnia pero esto también me parece que tendría que tener algún tipo no te digo de sanción pero un código de ética algo que lo sancione un abogado tiene un tribunal de disciplina que te sanciona si vos cometés faltas en el ejercicio de la profesión e incluso ha llegado hasta sacarte la matrícula los escribanos lo mismo también los médicos pero uno acá dice está bien como dijo una vez Pepe Mujica dijo la mejor ley que puede haber para regular la libertad de expresión es la no ley pero vos ¿qué opinás de esto? cuando tiran así cosas al aire de todos lados porque puse el ejemplo Víctor Hugo me faltaba el otro Antonio Fernández Llorente lo peor del caso es que tienen el fanatismo de los conversos porque los cuatro eran amigos hablaban permanentemente conmigo pero tienen fanatismo de los conversos y lo peor es que después repitieron al aire dos de ellos ah cuando dejé de pensar como Jorge Enrique que no lo diga porque yo por lo menos soy coherente o no quiero ser autorreferencial pero vos ¿qué opinás de este tipo de periodismo que se ponen a discutir así con los entrevistados y podés discutir pero me parece que no le está dando lugar o venís con alguna difamación? Mirá sobre ese aspecto creo que hay dos reflexiones que me permito hacer humildemente en primer lugar el tema que planteás vamos a ponerlo en un bloque de colegiación de periodistas por así decirlo porque haciendo un poco la analogía con los abogados los escribanos y demás a ver es un tema muy delicado y es un tema que reviste de muchísimas aristas para empezar es un tema que ha sido visto y analizado y considerado incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos la opinión consultiva 85 5 85 en cuanto a que la colegiación obligatoria de periodistas impide el acceso al uso pleno de los medios de comunicación y demás vine ahí tirando artículos ¿cómo? muy bien ahí tirando artículos con mucha seguridad y aclaro y aclaro no estaba preparado no estaba te juro que esto les doy les doy mi palabra de honor que no estaba preparado cuando tiró los artículos me sorprendió porque obviamente el que siempre tira los artículos soy yo él es mucho más y llega más a la gente porque nos habrá escuchado muchas veces ¿cómo? no mi memoria es mucho más escuenta y es este artículo puntualmente porque tuve profesor a Gregorio Badeni que me acuerdo que era muy exigente con este tipo de numeraciones y números tengo muy mala memoria acá no eres ese atributo o virtud o defecto como quieran pero en definitiva esta cuestión de la colegiación desde ahí me parece que estamos en un problema pero sí entiendo que y acá es donde me parece que el trabajo tanto de Fopea como ADEPA debería ser y pongo estas dos asociaciones estos dos foros porque en mi opinión creo que han trabajado incluyendo a periodistas que pongámoslo han estado del otro lado de la vereda porque incluso muchas veces a Fopea y a ADEPA que yo no pertenezco a ninguna de las dos tengo amigos en ambas pero no pertenezco concretamente sí han defendido a periodistas por ejemplo recuerdo alguna vez que algún periodista de C5N ha sido atacado y ellos han hecho una defensa no así otros que ni son asociaciones son un club de amigos de periodistas militantes con este concepto tan estúpido como absurdo que tiene que instaló el gobierno anterior con el periodismo militante y el abo sobre todo en el fútbol para todos pero en definitiva me parece que sí debería tener una mayor importancia el rol de Fopea y de ADEPA en cuanto a poder consolidar ellos tienen hay un montón de trabajo que se está haciendo en cuanto a de hecho tienen documentos muy actualizados al respecto sobre la ética periodística además pero siempre está esta cuestión de que hay como es hasta cierto punto porque si ponen un poquito más de rigor y a que se entienda esto no estoy atentando contra la libertad de expresión ni mucho menos ni tampoco contra la censura previa al periodismo pero si se impone un poquito más o alguna restricción de más la verdad que la cornisa es muy fina donde se muñequea esta cuestión de la labor periodística pero indudablemente que de algún modo hay que regular también las barbaridades que dicen no solo periodistas porque acá hablo ha pasado hace poquito con Luis Majul también en la entrevista con Alfredo Casero que quizá hubo alguna cuestión así de falta de respeto me parece que sí que la hubo y también ocurre muchísimo de C5N con periodistas que hacen la entrevista hasta a veces sospechosamente permitiendo el espacio a personas que están opuestas a los pensamientos si quiere de ese grupo de medios pero que apenas se levantan se sacan el micrófono y se van los periodistas despotrican totalmente me parece que es muy complicado a veces por ahí establecer esa línea pero indudablemente que algo habrá que hacer porque ni hablar con la irrupción de la desinformación pero también uno ve que el periodismo está a veces con unos límites de poca ética de poco profesionalismo que solo hacen perder la creibilidad a un montón de otros periodistas que me consta que trabajan muy bien en distintos medios para mí para mí hay una tentación del periodista sabiendo que hay tanto enojo contra los políticos cuando sacás a un político ponerte del lado de la gente digamos y ponerse en esa posición de increpador o de temagogo sí está esa tentación y bueno hay que combatirla porque no es el lugar del periodista digamos hay que escuchar a todos y intercambiar opiniones por supuesto pero en un clima de respeto si no, no se construye nada sí, porque te invitan a un programa de televisión para pelear entonces no sacás nada en limpio y es lo que siempre criticaba Matías que dice cuando empieza el griterío del programa de televisión no sacás nada en limpio es un cometido y vos y vos porque me ha pasado a mí necesitas o tener la última palabra o gritar más que el otro o tirar de pronto una frase fuerte para llamar la atención y eso no ayuda a la reflexión lo saco un poquito del foco político y ahora que estamos en víspera ya de que en breve empiece el partido de nuestro querido River Plate entiendo que bueno hoy no sé si son mayoría en la mesa pero creo que sí sí, somos perfectos ahí veo un par de sí, me parece que somos los tres lo que digo es los tres por citar un ejemplo el periodismo deportivo para salir un poco de la arena política ha entrado también en esa lógica en donde ya no importa a mí yo soy un estudioso y un amante del fútbol y me gusta mucho todo lo que es la parte de la táctica y de un montón de factores puntuales del fútbol y fíjense que hoy también los programas de fútbol se dedican a tirar un montón de cosas de información no chequeada de noticias que no llevan a ningún lado en gran parte es un poco lo que dice Ezequiel y también porque tienen que llenar tiempo yo creo que el periodismo ha caído ahora en esta lógica también de estos canales de noticias que están las 24 horas y es verdad que Argentina es un país que tristemente en esto da información y da tela para cortar las 24 horas del día la mayoría del contenido es negativo pero en definitiva lo que ocurre en estos programas también y son pocos los programas que por ahí se permiten esta cuestión de analizar pero analizar responsablemente yo a veces escucho yo soy muy malo en lo que es el periodismo económico pero escucho a tipos que de economía saben un cuarto de lo que puedo saber yo hablando de cómo va a estar el dólar cuando son personas que me parece que lo único que generan son mayor incertidumbre en un mercado totalmente yo estoy acá bueno me declaro un poco analfabeto al respecto pero en un mercado que tiene un montón de subas y bajas y un montón de factores en los que uno y eso asusta a la población porque escuchan a un tipo que porque le dan un micrófono se supone que tiene cierto prestigio y por ahí la gente empieza a tomar medidas en función de lo que dice algún disparatado y esto ocurre en la política cuando hay elecciones ocurre en el deporte ocurre en todo entonces me parece que ahí es donde hay que empezar a ajustar un poquito las tuercas y que esto no se tome mal pero ajustar un poquito las tuercas en cuanto a la profesión del periodismo en sí porque si no vamos a estar en problemas graves sobre todo entendiendo el año que viene tenemos elecciones nuevamente y a veces es muy peligroso este ejercicio periodístico muchísimo ah no 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 para que seguía lo que pasa es que estoy viendo Laura y digo se quiere ir a ver el partido brevemente son unas palabras de apoyo a Matías coincido plenamente en tu comentario y a las fake news deportivas en especial a las de fútbol ahí hay que pedir un bar totalmente igual hay un tema acá también por ejemplo River ahora está parece que va a venir Luis Suárez no se sabe qué difícil es porque yo a veces donde yo en el fútbol imprimo mucho fanatismo y acá es discutible pero bueno será materia para otro programa pero es muy difícil a veces no consumir esas noticias y hoy desgraciadamente el primo y hace poquito veía una noticia que se viralizó por todos lados que el hermano de Luis Suárez empezó a seguir a la cuenta de River tiene 6 o 7 hermanos creo Luis Suárez no sé cuántos tiene no quiero desinformar tampoco veo una taradez que se hizo eco en todos los medios y ahí me parece que es el claro ejemplo digo muchachos periodistas pongámoslo en serio si empecemos a chequear la información y como decía Ezequiel recién no todo es noticia y esto hay que entenderlo claro a lo mejor el chico empezó a seguir el chico grande empezó a seguir a River porque le pareció simpático como yo ahora que estuve en España empecé a seguir al club social y deportivo Lugo porque me pareció simpático es la tierra de mis abuelos pero es como si alguien vinculara por eso te digo es realmente bueno muchísimas gracias Matías un minuto 20 queda para que empiece el partido así que te liberamos gracias que te mejores pronto bueno y acá desde la cabina Gerardo me hace seña que me está borcando pero tengo un minuto 6 no bueno lo disparatado como de costumbre la culpa la tiene el otro acabamos de ver que Alberto Fernández dice la culpa del alimento del combustible es que se aprovechan y contrabandean entonces ahora tenemos nuevos enemigos se van sumando es bueno porque así no me hago cargo de nada es un complot el mundo contra Alberto la conspiración intergaláctica bueno y nos vamos hasta el próximo miércoles si Dios quiere hoy con la agradable compañía que esperemos que tengamos siempre de Charlie Fiorentino y Ezequiel Domínguez vamos a ampliar la mesa total hay 5 micrófonos así que pueden venir chau adiós gracias adiós chau 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 chau